...que se abaste al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. ¿Vamos? section 2 an arrest tonight after someone fired more than tres shots into a north charlotte family's home nine people were inside two women and sevan kids some were babies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!